Mujeres pintoras en un minuto y les presento a Clara Peters, que nació en 1580, 90, no sabemos mucho de ella, su vida es un misterio, pero sí sabemos que fue importante porque fue parte de una generación que empezaron a pintar lo que veían de forma realista y eso antes no pasaba. También fue importante porque fue pionera de los bodegones y lo hizo de una forma magistral y también porque fue la primer mujer que pudo ser profesional de la pintura. Algo hermoso de sus bodegones es que en varios de ellas se ve reflejada en los mismos objetos, si lo pueden ver ahí en estos detalles. Y por último, sí, dato de ella, es que en el Museo del Prado, que es un museo como bastante emblemático, que existe hace más de 200 años, recién en el 2006 creo que se hizo una muestra de mujeres y fue exactamente de Clara Peters. No sé si la conocían y hoy se las presento, díganme qué pensaron, qué les parece.